Para estar al día de las suscripciones a vuestros canales favoritos, recordad que al suscribiros debes darle a la campanita, marcar la opción de recibir todas las notificaciones de este canal y guardar. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal MMC Tutoriales. Sección PC Consejos. Navegadores igual a 0% privacidad. Este titular os puede haber llamado poderosamente la atención. A lo largo de este vídeo os aclararé algunas dudas sobre la información que aportamos sin darnos cuenta. Así que, ya sabéis como siempre, si queréis, ¡acompañadme! La idea de este vídeo es para tomar conciencia, sin llegar a la paranoia, de que la privacidad en Internet no existe y cómo los navegadores participan en esta ausencia de privacidad. Tendemos a creer que si adoptamos unas medidas de seguridad, como desactivar los cookies de nuestro navegador o instalar algunas extensiones, estamos protegiendo nuestra huella digital. Pero desde Electronic Frontier Foundation, a través de una sencilla web, nos van a desmontar esta idea. Vamos a ello. En la descripción del vídeo os dejaré la dirección de esta página, donde Electronic Frontier Foundation nos propone hacer un test para demostrarnos lo fácil que es identificarnos mientras navegamos. Electronic Frontier Foundation es una reputada asociación estudiosa y defensora de los derechos civiles en el mundo digital y han creado este experimento llamado PanoptiClick, en el que consiste en obtener una huella digital que es calculada usando información que compartimos con los sitios que visitamos. A través de este test, lo que vamos a poder ver es lo que compartimos, como unos puntos muy importantes como la resolución de pantalla, profundidad de color, los complementos e extensiones, las fuentes que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo, si utilizamos Java, los cookies, los super cookies, la cadena de agente de usuario, bueno, unas cuantas cosas que simplemente por utilizar un navegador, estamos compartiendo. Para iniciar el test, lo único que tenemos que hacer es ir a pulsar sobre TestMe. Iniciará un pequeño proceso y al final nos mostrará unos resultados. Muy bien, aquí tenemos los resultados. Para mayor entendimiento, si tenéis un traductor, pues podemos poner el traductor. Y aquí nos está diciendo si estamos bloqueando nuestro navegador para anuncios de seguimiento, si estamos bloqueando a seguidores invisibles, bueno, una serie de resultados. Vamos, pero los más interesantes nos aparecerán en esta sección que pone Mostrar resultados completos de la huella dactilar. Pulsamos y aquí nos ofrece una serie de datos. Una parte que no quiero obviar y es esta de aquí, es que desde Electronic Frontier Foundation sostienen que cuanto más única sea nuestra huella digital, va a ser más sencillo diferenciarnos del resto. Y aquí podréis comprobar que en mi caso hay 109.000 navegadores que tienen la misma huella que el mío. Y ellos desde esta fundación sostienen que cuantos más navegadores iguales hubiese al mío en este caso, estaría como más protegido para que no me identificaran como individuo. En esta sección que veis aquí abajo podréis entrar y de esta manera averiguar cómo hacen el cálculo con unos algoritmos y fórmulas matemáticas y que es interesante y que os recomiendo que veáis. Ahora yendo hacia abajo podremos comprobar las cosas que estamos compartiendo, todas las cosas que pueden saber de nosotros, desde el tamaño de la pantalla, la profundidad de color, los complementos que tenemos en el navegador, la zona horaria donde estamos, el idioma que utilizamos, las fuentes que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo, la plataforma que estamos utilizando de sistema operativo... Bueno, un escándalo. Después de quedarnos tiritando e intentar recuperarnos del susto, desde la web Panopticlic y la fundación Electronic Frontier Foundation nos proponen tres pasos que son muy interesantes y que os voy a explicar a continuación. El primero es deshabilitar el Javascript. Es muy importante porque si hacéis luego un test después de haber deshabilitado Javascript veréis que no se comparte ni una tercera parte de los datos que sí compartimos habitualmente por tener habilitado el Javascript. Otra manera, también, otro paso interesante es no utilizar un navegador que no sea muy común. Es mejor utilizar tipo como Google Chrome o Mozilla Firefox porque esto nos hace menos diferente y es más difícil hacer una criba y descubrirnos como individuos. Y otro es utilizar software tipo RedStore porque de esta manera conseguimos tener un poco más de anonimato en la red. Pero, por otro lado, este tipo de redes ya sabéis que perdemos en navegación porque es mucho más lenta. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya agradado, que haya sido algo más esclarecedor. Y, ya sabéis, podéis tomar algunas medidas, aunque no son todas ellas muy aplicables porque perderíamos bastante en navegación. Pero, bueno, es interesante saberlo y aceptar que por navegar con ciertas comodidades nos reporta un poco menos de privacidad. Pues nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Adiós!